¡Hey! ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? Tres meses. Tres meses. Vaya tela, tío, sin subir vídeos. Nada, gente, no he estado subiendo vídeos de nada, porque no estaba motivado un poquito con el canal. Y, no sé, no era como antes para mí, y no tenía la motivación de subir un vídeo. Siempre que digo, muchas veces, por internet, no haya subido vídeos, ya final no, ¿vale? Pero son tres meses, que tres meses, pues, nada, ya estamos de vuelta. Así que nada, chicos, os dejo un pedazo de vídeo de vuelta, porque es un pedazo de vídeo. Seis horas de raideo, y me he tirado editándolo cuatro horas, sin exagerar, y mira que a mí me cuesta editar. ¿Qué tal? Así que dentro vídeo. El petero del petero. Sí, traigo un primo aquí. ¿Ya has cogido a uno? ¿Primero? ¿Ya? Joder, pues una armadura de la buena, con rifle y todo. Y más bala. Bueno, doscientos de cuatro, not bad. Vale, ya van con látigo, ya van con látigo. ¿Ya otro? ¿Has traído otro? Joder. El puto cerro, tío. Está en el cuerpo. Eh, nos están metiendo cosas ya. Sí, sí. Toma, uno menos. Ya he echado uno. ¡Davi! Fenomeno, ahí, hostia. Ahora, ya llegó el de LimeBot. Sí. Toma. Herbert, he perdado. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón te he disparado al Griffo? ¿Por qué? Ah, me estaban disparando, pero ahora mismo no. Pero le he petado, le he petado, le he petado los dos misiles en la boca. A mí me pasó también el otro día. Yo ya llevo dos kills indirectas, ¿eh? Indirectas muy directas. Bueno, que vamos ya, 4-0, ¿no? O 5-0. No sé, yo mato un montón ya. ¿Qué has cogido otro, ella? Ay, ay, dispara, dispara, dispara. Que ya te he visto. ¡Ay! Perdón, el que ha pasado por delante. Lo siento. Lo siento. Vaya puto headshot, mil y pico de vida a la basura. Sorry, sorry, el iBot. Venga, a gilear otra pos, tienes el iBot mal puesto, entonces es el iBot. A ver, ¿quién va a morir primero? Manejo. Yo casi muero. Joder, macho, qué pocafes. Ya, ponte que le pegan. Ahí, 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 ahí sí que le pegan, ahí sí que le pegan. Es que estás tirando los tortugas. Sí, mire cómo tanquea. Sí, sí, sí. Y las configura. Dejales avanzar un poquito, ¿sabes? Para que no se desmotiven. Dispara, dispara. Oye, yo pongo aquí un poquito de lala. Hombre, tampoco hay que regalarles, ¿no? Ahí, dale, ahí sí. ¿Ah, sí? Hasta que salga extinction. Ah, estás tú, ¿no? Cerro. A ver, es fácil pantalones. Los ricos, bug de lala. Hombre, le va a quemar. Lotea, lotea, lotea. Lotea, sí. No, te pongo ahí por si acaso, ¿a dónde? Hostia, pues no tenían mala armadura, ¿eh? Tienen BP de látigo y todo, ¿eh? ¿Ves? Que bien funcionan mis trampas. Ah, que se ha pillado con la trampa, el mongolo. Sí, venía todo ahí, todo ahí. Rápido ahí. Y de repente... Vengo, ¿no? Nada más que va para ellos. Va con cerveza, ¿eh? Ahora tengo un montón de seres encima, tío. Que son ocho. Yo he ido a reparar. Ahora ya. Que me comienes torretos. Vaya, gancho. 12 de 4. Salud, cho. Están los coches de choque. ¡Ay, quita! ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace, chaval? ¿Con látigo? ¿Qué hace? ¿Qué hace, chaval? ¿Con látigo otra vez? Aquí. ¿Te has robado algo o no? Quita, 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 quita. Siempre que pueda. I got another one. Mirad, te estoy taqueando con fondate. Voy en la cabeza. Mirad, escuchad, escuchad. Y tú no corriendo, pero no sé para dónde ir. Se haga para base. What? ¡Lul! 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 ¿Pero sabes qué? Nos mata jo... What the fuck. Que estamos, cojones. Mi basilisco. ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! Tranquilos, tranquilos. ¡Toma! ¡Cache, bitch! Eh, 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 eh. Pero ¿por qué estás taquiendo con basilisco? Eh, eh. Eh, petera por la derecha. ¡Vale, tía, ese era mío! ¿Dónde estás? ¿Estás caído abajo? Vale, te veo. Súbete. Súbete, súbete. ¿Sabes por qué hoy he vuelto, Castro? Vale, ya lo he cogido. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Ojo, que no te podemos acercar. Ah, no. Bueno, si no se acercan. ¿Se acercan? Le digo al grifo. Está quedando con el ketchup, ¿no? ¿Cuánta vida tiene el ketchup? Ah, este ketchup tiene 27.000 de vida. ¿Pero el tío ha muerto? No, no, no. No, no, no. No me hace el tío. No me hace el tío. ¿Así? Ahí viene otro para arriba también. Bájame el tío, bájame el tío, por favor. Pues no. Bájalo el tío al petío. A ver si está el tío por aquí. Que sufra. Sufre mamón, devuelve a mi chica. Le voy a petar todas. Vale, ya sabemos porque el desert no ha sido cantante en su vida. No, 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 no. Na, 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 na. Desert, ¿cuántas veces te has dicho que eso hay que hacerlo con jugando al counter y con cinco botellas de bosque encima? Ah, bueno, no, no. No, no, no. Espérate que ve. Le se peta. Le se peta la mierda esto. A ver, Javi. ¿Dónde está el pavo? Eh, eh. Te pegan las de arriba. ¿Qué es el pavo de llorante? Vale, hostia, le bola el casco a este, eh. Dime. Yo no le puedo. Joder, mejor. Ah, mira, que tiene el cuerpo aquí, tú. Sí, que le mató yo ahí. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Pero qué haces este rayado? Tú, pues, ¿se ha visto lo que tenía este...? Pues tenía demasiado. ¡Toma, mío! Mío, 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 no, no, no. No llegas, eh. No puedes, por suerte. Toma, mío. Jeje. Compro piedra por el chão. Hostia. ¡Hostia! Me mato. Es que soy gilipollas. Otra vez. No tenía... No tenía... Me he quedado sin paracaídas. A ver... ¿Qué ha hecho? ¿Quién es el del Giga, tío? Lejado. ¿Ya ha muerto el Giga? ¿Era el tío? Claro. ¿Qué haces, hecho? ¿Quién era el que estaba montado en el tío? Manejo. Es un día entero. Mira cómo murió el Giga, tío. Está todo el plof. A ver, a ver. ¡Ah! Mi Giga, tío. Mi Giga. Hostia, mira. Se ha dejado el culo ahí, todo abierto, eh. Quedó así, plan, plof, palante, tío. Espérate. A ver, tengo gramada de esta de dormir. Sefi. ¿Dónde me he quedado? Cuidado con lo que haces, eh. Buenani. Corre, corre. A loco, a que par. No tenía que haber avisado, tío. No se ha roto, tío. No. 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 ¡Ah! Le he puesto 60 a C4. Le han bajado el daño al C4 porque solo le he hecho un mil y algo. Se ha bubeado, se ha bubeado. No. No. Pero ¿cómo podías ser? No podías ser, sefi. Es que ha pasado con la fe. Hándole con toda la mierda esto. Es que ha entrado algo mal al día. Es que... El tío, el Gengis Khan ese, se queda detrás de la piedra. De metal, digamos. Camina de metal. Manejo ha sido buenísimo, tío. Claro. Te dejo aquí un par. Te dejo aquí un par, ¿vale? No sé. Estos son cuatro minutos, tío. Voy ahora dentro y traigo. No, dos. Te he dejado lo de autobús, eh. ¿Por qué no va? ¡Ahora, ahora, ahora! El otro lo leo en alto. Pero que... Que tengo aquí mucha base. Calla. Tú calla. Tú calla. Tú calla. Tú calla. Tú calla. Tú calla, calla. No tienes nada, ¿no? Vale. Vale, vale. Espérate. Espérate. Uy, que me están disparando. Toma, toma, toma. Venga. ¿A quién le han dado? Venga, vamos. Javi Ward. No, tío. No, tío. Tío, Javi. Javi me ha hecho cero, tío. Javi me ha hecho cero, tío. Javi, tío, déjame tu alteración. Javi, tío, déjame tu alteración. Como vaya para base, vamos, me traigo de todo. El límite de todo me va a bajar a cero. Sefi. A ver, esto lo haces así. Mira, tú lo haces. Comportamento, eh. Atacar a tu objetivo. Javi, ve, ve. Te vienes con él y dices... ¿La metralleta ha girado muy rápido o el giro normal? Uy, me han disparado. Dib, bro. Ataca. Ataca. Oh, no, hijo de puta. Sí, sí, sí. Ataca. Dale, dale, dale. Tírale, yo le hago prefire. Pero ataca. Que te están disparando, tío. Tío, con chorro, papá. Mira, mira, ataca, hijo de puta. Vamos, venga, vamos. Vamos, oye. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ha llegado más de un giganoto, eh. Venga, trae, yo qué sé, un anquilo. A ver qué llega más... Sí, anquilo. Eso no queda uno. Yo creo que lo voy a ver desde aquí. ¿Dónde vais a pelear? Cuenta atrás por el chat del cine. Espera, espera, espera. No, dile que aún no, dile que aún no. ¡Hala! 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 ¿Qué dices? Sí, sí, sí. La veo ya, joder. Igualitos, igualitos, eh. ¡Hala! ¡Hala! Que le ha metido mil. Pero qué montura llevaba. ¡Mira, mira! ¡Se ha pillado! Escúchame. ¿Cuántos tiros le he tenido que meter? Mira, cimientos. Un rifle ascendant, comida. Un setentero. No sé, ahora lo miro, pero para mí. ¡Ah, lo te ha... ¡Eh! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! Fíjate de cuánto es el rifle. Sefi, toma. Toma, un pati. Espera, que me ha caído y lo robo. Ya lo tiene, Sefi. Mirad el daño. A ver, no es tan cheto como el mío, pero... Eh, es un pelín mejor que el mío, me vale. Vale, he grapeado uno. He grapeado uno. Voy. Sí, sí. No. Aquí a este. Monto todo el coltericino. Mato el coltericino, el coltericino. ¿Viene un pataera? Ah, no. Esto. Ah, va por culo. Jejeje. Venía con granadas. Otro set entero de metal. Voy a grapear más gente. No gastéis. Está quemado. Está quemado. Vale, ya tengo otro. Ya tengo otro. Ya tengo otro. Ya tengo otro. Trae, trae. Y tiene... Y tiene... Y tiene rifle, eh. Toma por culo. Botearlo. Tu rifle. Uno, dos. Lo tengo el colega. Mira. El que mate yo antes seguro. 468 este. Otro... Este 200. Torreta C4 de todo. Yo te meto todo. Si yo estoy grapeando gente. Ten cuidado con el peso. Ten cuidado con el peso. Aquí hay una bolsa de alguien, eh. Creo. Ha llegado papá, chicos. Si, 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 si. Mira el mío. Olo, olo. Llevo todas mis cosas. Usted, pero cuánto se tenía. Olo, rifle. Ojo de todo. O escopeta de 400. Qué cojones. Cuidado con el... Mi látigo, todo. Le vas a acabar dando a... Chicos, chicos, chicos. Que me matas, cabrón. Cogerle todas las cosas. Manejo, manejo de ahí. De la bolsa esa. Que tiene un montón de cosas, tú. Hay un tío ahí, eh. Muy cerca. Vale, viene Golem. Atentos. Atentos, eh. Yo tengo el petera listo. Cuando me digáis, salgo. Yo no estoy ahí, eh. Vale, pues... Manejo ese rucho. Yo tengo... Ahora, ahora, ahora. Rapear. Rapear, rapear. ¿No se puede mover? Estoy, estoy golpeado. Vale, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, eh. Lo he pillado. Lo he pillado. Ha pillado el tío. Hostia, yo me muero. Uy, pues no. What the fuck. Qué suerte. ¿La veis encerrado? Sí. Sí, encerrado. Bien, 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 bien. Cuatro y reventarlo. ¿Pero qué hacen con...? Te acercas, eh. Te acercas, eh. Te acercas, eh. Te acercas. Te acercas. Te acercas. Te acercas. Te acercas. Te acercas. Vale, metedle. Yo lo he metido en mis tirazos. Eh, what? Eh... Uno está, la planta ha agarrado, eh. Si saben que matarlo. Eh, ¿por qué no le hago daño? Ah, la han petado ya, la de esta. Chavales, es que me veo invisible, ¿por qué? Por la... No. La de pétalo, a gente, eh. Es reducible, no. Castro, ¿me puedes matar? ¿Dónde? ¿Dónde? Castro, ven, matame. Mátame, Castro. Un momento. Tío, deja de marear. Javi, tío, por favor. No, Castro, 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 Mátame. Mátate tú. Coge un polímero, coño. Es que estás tú y no puedes agarrarlo. A ver, ¿no? Estoy bugueado, tío. El golem está muerto ya. No, ¿dónde, dónde? Me ha agarrado. Madre mía, ahí la va. What? Eh, ¿cómo han demolido eso? Está aquí, aquí, está aquí. Cuida, Cero, cuida, Cero, te pido yo. ¿Dónde, dónde? Hola, qué pintazo, me han pegado en la cara. Vale, tengo el pavo. Joder, no. Me ha agarrado. Uy, mierda. Me ha tirado el servidor, qué maravilla. Venga, rojo. Dale, 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 dale. Nada, tío. Vengo, lógico. ¿Quién ha cogido el...? Corre, coge de todo el este. Es muy muerto de tranquilidad. Ese, 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 ese. Mátalo. Es nuestro. Es que no tengo arma. Cerro. Ah, da igual qué llamada. Sorry, Sefi, pero... Ah, no, si ese no... No era mío, en verdad. Ah, da igual. Es que habéis hecho. Cójale todas las cosas a este. Habéis matado el guerrador. Sí, es ahí. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. A las putas torretas en largo, me cago en mi puta vida. Bueno, ya nos han dado lanzapepos. Chicos. Nos han dado lanzapepos y de todo. ¿Lleváis de los autoguiados? Me han dado por aquí, eh. Se me ha pagué y me cago en mi, hermano. No se puede mover, ¿no? Eh, le he dado, tío. Acabo de montar una torre campeón. Sí. Cuidado, cuidado, chicos, chicos, chicos. Tira para atrás. Venga, dispara, dispara a torretas los cojones. Todos al de la derecha. Grapear todos al de la derecha. Venga, va. Cuidado, eh. Vale, grapeado, grapeado. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos lleven para allá, eh. Todos a la derecha. A la derecha está muerto, sí. Grapear izquierda. Todos a la izquierda. A mí se me ha vuelo el puto grappling. Soltaros, 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 ya. Oito. ¿Pero cuánto peso tienen estos bichos, tío? No, por la... Perdón, por la derecha. La dislexia, perdón. Joder. Puta madre. A ver, voy a poner más balada de torreta. Joder, macho. Bueno, se le va a acabar la gilipollez a este. Cuidado, manejo. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Eh? ¿Por qué me ha fallado autoguiado, tío? Ahí. Hay un tío por aquí, eh. ¿Sarru? Súbelo para arriba. No he podido, tío. ¿Sarru? ¿Sarru? ¡Tiene otro golem! What the fuck. Voy a aprovechar. No. Sorry, eh. He sido yo, he sido yo. Sorry. No tenía nada del petera, ¿no? ¿O sí? No, pero el tío que estaba aquí sí. Bueno, hijo, aquí Dave. Activamente hay que poner heavy, eh. Si no van a... Pues pon. Pon. ¿Han tirado la plataforma o qué? No, no. ¿Qué dices, tío? Venga, anda. Aquí está bonita la torre, mejor que me he montado. No creo ya. ¿Eh? Aquí está el parro. ¿Qué hace este, tío? Pero es que le están dando al golem. A los de survivors. Estoy tranquilo. No os acerquéis. ¿Qué haces? Pues tiene montura buenas, tío, ¿eh? Me han muteado el cuerpo. El muc está ahí arriba, estaba ahí arriba. ¿Cómo hemos podido cegar a mí, Noel? No veo nada, tú. Jejeje. Vale, vale. Tengo C4, ¿eh? Dale, 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 dale. ¡Hala, hala! Me los han petado tú. Espérate que estoy sin pechera. Este golem muere, ¿eh? Si le das... Yo estoy tirándole un montón de... No mueres, tío. No mueres, tío. ¿Qué dices, Jai? ¿Cuántas torretas llevo para aquello? Lo que tuviera, tío. ¿Cuántas torretas llevo para aquello? ¿Con quién estás? Bueno. ¡Hala, dale, tío! Joder, tío. No muere este. Vosotras, dale. Te tiro para delante para tanquear. Ah, toma por culo. ¿A ver la montura? ¿Cuánto? Noventa y pico. Ah, ahí hay un tío solo. Las torretas que tengo puestos. Solo personas y un ladri para alguien, ¿eh? Madre mía, ese ruchito. ¿Cómo ha hecho tanca esto, loco? Sí, ya va a romper el muro. Como que tiene 54k de vida. Si ves a alguien, avisa, ¿eh? Enhorna. Voy a por Sifor, voy a por Sifor, voy a por Sifor. Te vas a por Sifor. Voy. Claro. Tengo yo aquí, tengo yo en el este. Tengo yo 30, toma. Ah, vale, vale. Vamos, pilla. Vale, las torretas han puesto finísimo a uno, ¿eh? Tienes mando y C4. No sé, tengo mando, ahí tengo mando. Vale. Cojo lo mismo. No, podías cogerlos todos tranquilamente. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ah, no, no. No te rayes. Matar al Trike, matar al Trike. No, no, serrucho, serrucho, ahí te la juegas. No pasa nada, pero no. Tira, tira. 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 Ay Nais. El cochecito, learning. Sí. Creo que se ha colado uno, eh. Sí, sí. En tu ojo por ahí. Lo ha hecho, lo ha hecho. Ha puesto la C5 con el. Es un poco malo, eh. Cuidado, cuidado, serrucho, serruchos. que es el que piloto hombre manejo de ver dónde estoy vale 11 14 en la mano y te acabo de metar se va hombre en eso consiste con la lluvia de esta no veo ni mierda a la derecha hola serruchín ven como es un huevo en la cara va corriendo por la derecha va corriendo por la derecha abajo escucha serrucho sii vale por decir si vale vamos para allá otra vez venga let's go imagínate que un bufo de yuti serros serros voy a medir un poco hay un tío aquí metido ya dentro delante del muro para el pj no tienen nada hay ahora me coge vamos no disparos está el pavo aquí arriba ellos están aquí arriba que si aguanta 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 que se que te la mierda eso tu aguanta jodí que está el tío ahí arriba eh no 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 pero no 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 pero no hay otro al otro lado igual me han matado eh si eso te ves a malas con el golem cogelo y te lo llevas vale manejo prepárate ya está serros está petando eh hola xiao quillo como anda vamos para allá vamos para allá es que no te escucho macho yo tengo el audio muy bajo oye a mi serrucho no eh a mi serrucho no he dicho que a mi serrucho no he dicho que a mi serrucho no oh que no eh hay trampas ahí tenemos puestas 20 segundos me hacen falta 20 segundos de esas para la cerveza vale vale estoy mirando así miro los c4 voy a por voy a por un filete de sombra que he dejado yo en el este que he dejado yo más de 10 es que este tera tiene muy poco peso eh un momento de serrucho pero porque vas con petera si tienes que snipear ha snipear snipear al petena no ir tu con el petena a la razace bájate de los goles si eres huevo tengo huevo, pero no lo quiero enseñar ahora baja baja Consulto goles ¡FUERA DE MI CASA! ¡FUERA DE MI CASA! que no que no que fuera de mi casa que viste pa acá que en mi a Sharon ven ven, ya te estoy dando yo jajajajajajajaj bájateассer jajajaja jajaja jaja recorrer Vamos Venga, vamos Corre, corre Toma, le he tirado a tomar por culo Le he tirado a tomar por culo Se arrocha, aprovecha Aparta, aparta, aparta Vale, vale, dale, dale, peta Adiós Compañero Se ha caído, se ha caído, se ha caído Se está cayendo a tomar por culo Llevará todos los loot Esa loot está se la apoya Vetele, 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 generador Sí, vale, patrón, que tal Voy Joder, pues sí que se ha puesto a limpiar Mierda, eh Hostia, puta, tú ¿Te fijas cuando rompen las heavy Y se ponen como torreta normal? Hostia, que de balas, tú 3.000 balas por cada, eh ¿Qué dices? Pues para nosotros Sí, 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 sí Ahí va Hostia, bestia Ude Vasolina Vale, para acá No sé qué tenía, eh Sube con el colegio ¿Qué? ¿A dónde vamos? A tanque arreglado ahí arriba Vale Te cierra la puerta y para el lado Y spamea fundación por aquí Por este lado No quiero ver Tira, tira, tira Espera, ¿estás cogiendo algo, manejo? No, ok Voy a buscar una Ah, pero que tiene más torretas Hostia, ¿qué tiene aquí? Que tal, multiuso Pillas peña, pillas animales Sube el golem Tanquear esto va a ser un poco Peñazo, eh Arrasco el parchís online Puff El parchís, el parchur y el parchur Aquí tienes que manejo que Reventar un fundación Que nos queda ahí Y spame unos cimientos Uh, podemos intentar una cosa Pero es 50-50 que perdamos el Quetzal, eh ¿A qué? Poner C4 ahí en la punta y ir para arriba No sé, yo Tampoco perdemos mucho, ¿sabes? Eh, ahí te ha dado, ¿eh? Claro, porque ya me he movido Vamos a ver Ahí me dan todas Ahora ya viene un Escogeyutiranus El manejo, ya Vamos Vamos, para acá, vámonos Madre mía Pues sí que Sí que ha gastado Es que el admin este le ha dado de todo, eh No sé, sí, sí Eh, eh Me ha dado algo ¿Cuál? No sé qué me ha dado Justo, coño Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha reventado el pecho ¿Cómo vas de vida? ¿Del golem? Oh 28k A 27k A 27k si quieren O sea, a 10k si quieren Lompamos Sí Engeleamos otra vez Vamos a tanquear nosotros por detrás ahora ¿What? ¿Ya? Vale, pues a lo mejor no nos hace falta A lo mejor no, a lo mejor no nos falta ¿Sabes qué parte he estado preocupado yo? Que al acercarte tanto Cuando me girara Probablemente ibas a morir Porque como alguno está en la cabeza Gua, se... Joder, macho ¿Cómo tanquea esto, tío? Esto es la polla Es una maravilla 18 del año, eh Con Jutti y 15 y 16 Que les estáis rompiendo la otra Ya se nos hemos petado Le hemos... Estamos tanqueando Una avanzada Hemos tirado Shows mal vacío Sí Ha limpiado Ha limpiado toda la otra parte hasta el muro, eh Sí, sí, sí O sea, se le ha ido la pinza al pavo que te cagas Pues en base hay unos mil cimientos Volver a tornearse Sí, sí, sí Te he dicho al manejo que venga y que los traiga Que poquete Poco, poco, mucho que el peso Con una gentavis de peso Con una gentavis de cimientos alimentarios Y plas, 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 plas ¿Eh? ¿Ese petera? No, soy yo, soy yo Que estoy aquí poniendo cimientos Oye Esta ya me está tocando un poco la polla, eh Esto sí que tiene tres mil a lo mejor, eh Vente, acércate así Así, 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 así Vale, quédate ahí Vale, quédate ahí Espera, espera Espera, espera, ese rucho, eh No, no, no No Que me he caído abajo A ver, ¿qué quieres hacer? Coge todos esos C4s y ponlos pegados a las cajas aquí detrás ¿Pegaos? Pegados, todos los C4s se deja ahí pegados Vale Ah, os podéis emular, ¿no? ¿Así? Así Repártelos un poquito Hostia, que he metido uno dentro de la caja Que lo estoy metiendo dentro de la caja Claro, claro Antes de la caja Ahí, ahí, ahí Vale, ya no se pueden meter más dentro de la caja, tú Se me han perdido Ya no se pueden Ya no se pueden ¿No se pueden? Vale Tenemos sedes estructuras en esta plataforma Vale He montado el Ketsan Espera un momento, que yo voy vosotros, estamos juntos en mi estudio todo menos A ver No es igual Ketsan Espera un momento, eh Tengo que ir para allá Desmóntate Voy desnudo, ¿no? ¿Ahora qué? Vale, cuando yo pase por allí y te diga Tú, petas Vale Yo no voy a ver el destrozo, pero bueno, va a ser divertido, probablemente Voy desnudo, ¿no? ¿Quieres ir dentro? Sí Hostia, manejo No me pongas cachondo, ¿eh? ¿Vas equipado, cabrón? Pues tú, te desnudo Hombre Yo Mira, 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 cómo se mueve la manera, manejo Manejo Y guarda a ti Ah, yo no tengo Yo soy calva Ah, no Mira Mira, qué guapa estoy Espera, que le voy a dar al botón Me gusta dar al botón Eh, se arruchó Tengo miedo Escucho más difícil Serrucho Espera, espera ¿Dónde estamos? Tengo miedo, tengo miedo ¡Peta, peta! Ahí está ¿Qué has petado? ¿Pero qué has petado? ¿Tú, torretas y de todo? ¡Vámonos, vámonos! Pero, pero ¿de dónde estamos? Voy atrás del lado Mira, abre la puerta Y sal por el lado Voy atrás, mira, ¿ves? Como tienen las torretas pegadas para el lado Ahora si ponemos una hatch frame Podemos seguir petando torretas y todo el tiempo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a reparar! ¡Vamos, vamos! Me tiran, me tiran, me tiran ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para un segundo! Vale, vale Ya está ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a reparar! ¡Vamos, vamos! Me gusta, me gusta, me gusta ¡Ahí está! A la primera Bueno, ¿qué? ¿En la cajita? Sí, ya no hay Sí, ya no hay Venga, vamos a ponerlo ¡Ups! Aquí no Espera ¿De dónde los pongo? ¿Aquí del lado? Por detrás Sí, tú ponlos ahí Ahí van, bien, ahí van Esto es la puta polla Vale, ya no puedo poner más Vale, espera Que me giro Espera, espera, espera Ni queriendo Hola, Manejo Manejo, ¿estás? Sí, sí Espera, espera Bueno, yo le voy a poner transparencia Estoy viendo el vídeo Estoy viendo tu vídeo Muy bien ¿Ladda like? Sí Muy bien Pues entonces ya estás aprobado He estado a punto de darle dislike Son las jodas risas los que están, eh Te lo juro Ya ves Tío, a ti que te encanta hacer esta mierda La primera persona que me muere el vídeo soy yo ¿De casualidad? Manejo No lo creo Bueno, manejo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Lo mejor es que lo vemos En panorámica ¡Mola un cojón! ¿Estás listo por aquí? ¡Han puesto más! ¡Han puesto más! Voy a cuidar, ser 8 Te cuidan al no pegarnos mucho, eh ¿Ahora sube más? Bueno, tú dime, ¿por qué anda peta? ¡Peta! ¡Pero mira, Pedro lo dice eso! ¡Sin punto flipar, chaval! Bueno, vamos a poner otro hat-frame Vamos a poner otro hat-frame Lo he tratado con los rectos, eh Porque es menos coñazo para colocarlo En la puta puta Estudiar no estudiamos una mierda Pero para ocurrirse una espalda de texto Mola un montón esta mierda, tío ¿De dónde sacas estas cosas? La cosa de dónde cojones las sacas, tío Ni tú ni yo jugamos ocio ahora mismo, tío ¿Os ves vídeos? Yo me las pienso en plan ¡Uh, esto podría funcionar! Y funciona Eh, mira, mira, ahí hay daño rojo Lo han disparado ¡Que vuelve la carga! ¡Ups! Mira, 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 el petera ese Ven, petera, ven, peterilla Ven ¡Hostias! Han repuesto Cuando tú me digas peto ¡Hola! ¡Peta, peta, 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 peta! ¿Estoy dándole? ¡No va! ¡No va! ¡Muévete! ¡Muévete un poco! ¡No va! ¡Que no va! ¿Pero qué giro? ¡Oh! ¿Se ha petado dentro de la base? ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Pero qué coño! ¡Pero qué cojones! ¿Por qué no ha ido? ¡Pero vamos a ver! ¿Por qué no ha ido? ¿La has metido dentro de la base? ¡Porque había lagazo! ¡Había lagazo, hijo de puta! ¡Manejo, tío! ¿Qué? Que no le tenías que dar a un tío ¡Claro, no! ¡Viva que es tu cabrón! Bueno, quizás por un lado bueno, ¿no es que gilear? ¡No, no, no, no! ¡Qué genial! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Un muro! Bueno, pues nada gente Aquí ya repetimos el ataque Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad vuestro like Si agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!